Más lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise ponerse en fin Cuando vinieron los tiempos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi actitud Solía cantar Hoy Más que al aire que respira Y más que a la marmira Que se me paren los pulsos Mi vida y mi muerte El loro compañero No debía de quererte ¿Dónde está? No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Que se me paren los tiempos 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 Yo le canto así Te quiero más Te quiero más que a mi vida Más que al aire te respiro Y más que al amor mío Que se me paren los pulsos Si te dejo de tener Que las campanas me dolen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Que se me paren los pulsos Si te dejo de tener Y las campanas me dolen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y hay mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte Yo, yo no debía de quererte Y sin embargo Yo, yo no debía de quererte Te quiero Te quiero Carlos Javier Javier Pues entregale el diploma Lola En nombre de la Peña Relámpago Dale un besito Ahí está Compañera, amiga y paisana Enhorabuena, muchísima suerte Y espero verte el sábado por aquí Bueno Ya hemos llegado al final Y ahora Y ahora entre todos juntos Le vamos a cantar Al presidente De la Peña Relámpago Andrés Cumpleaños feliz Que es tu cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que es tu cumpleaños Cumpleaños feliz Felicidades amigos Y que sean muchos años malos Que te tenga que felicitar Y a todo el pueblo de Pedro Abad Muchísimas gracias por esta noche Mañana más y mejor Y nos vemos a la misma hora Y en el mismo sitio Muchísimas gracias 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 ¿Dónde vamos? Por aquí Por aquí Por ahí Sexto festival de la Copla de Betrabá Se celebrará En la Plaza de Andalucía Durante los días 3, 4 y 5 de julio En la semifinal